Hola, bienvenidos a esta sesión, la cual vamos a ver el día de hoy la continuación de proceso administrativo. Vamos a ver la parte 2. Hasta la clase anterior vimos la parte mecánica de la administración, vimos la parte donde el administrador se encierra en su oficina, en su escritorio, su computadora y elabora planes y crea la estructura adecuada, formula la estructura adecuada que soporte la planeación, llámese plan de ventas, finanzas, recursos humanos, mercadotecnia. Entonces, hasta la etapa 2, que es organización, es la etapa mecánica, la etapa de escritorio. El día de hoy vamos a ver la parte dinámica, es donde ya el administrador de lleno, pues se enfoca a la ejecución del plan previamente elaborado. Pues bien, iniciemos, iniciemos con dirección y vamos a dar un concepto de dirección y decimos que comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la organización mediante la supervisión, la comunicación y la motivación. La dirección es tan importante que incluso se ha llegado a decir que dirección y administración es lo mismo. La dirección es donde el líder o administrador, o mejor dicho, líder y administrador, porque es conveniente ver por separado, tanto liderazgo como administración, más a futuro, en el transcurso de su carrera, verán la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, para este curso vamos a verlo como sinónico. El administrador o director de la empresa o líder, como ustedes gusten llamarle, es donde a través de la influencia, a través del contacto, de las relaciones personales, se enfoca a poner en marcha los planes escritos, hasta ahora los planes están en forma escrita, llámese en una presentación en PowerPoint, llámese en Excel, tenemos los objetivos, las estrategias, las políticas, todo lo que vimos en la sesión anterior, y en esta etapa es donde ya los pone en marcha, donde los comunica a los subordinados, donde delega, donde supervisa, comunica, y donde motiva para que se logren esos objetivos, para que los objetivos sean aceptados por la gente que tiene a cargo, por los seguidores o subordinados. Bueno, ese es un concepto de dirección. ¿Qué importancia tiene la dirección? Bueno, pues simplemente pone en marcha todos los lidiamientos establecidos ante la planeación y la organización. Si hacemos un plan, si hacemos un plan, pero nunca lo ejecutamos, siempre, simplemente va a estar ese plan ahí en nuestra computadora o en algún manual, ya sea físicamente o electrónicamente, pero de nada nos va a servir. Entonces, a través de la dirección se pone en marcha ese plan, se ejecuta el plan. Dos, a través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. El comportamiento del administrador en esta etapa de dirección tiene un impacto enorme. Si el administrador toma un estilo de liderazgo autócrata en el cual se limita a dar órdenes, y esas órdenes son de una forma pues tajante, no hay retroalimentación, simplemente el mensaje es lo vas a hacer porque yo lo digo, yo soy el jefe, yo soy tu jefe y simplemente te lo ordeno. Aunque no lo digamos con palabras, aunque sea en el comportamiento mismo. Entonces, esa forma de transmitir, de comunicar, logra conductas y comportamientos no deseables en los subordinados o en los seguidores. Entonces, en esta etapa la importancia que tiene es que el administrador transmita las instrucciones y las funciones de una forma adecuada, que su comportamiento sea adecuado, que la forma en que se dirige a sus subordinados sea la correcta. Ese es el paso, o más bien el punto número dos. El punto número tres, la dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y consecuentemente en la productividad. Cuando tenemos un jefe que es autócrata, autócrata significa que da órdenes sin pedir opinión, simplemente órdenes y muchas veces de una forma un tanto, pues, grosera. La moral de las personas decae, seguramente o tal vez se han sentido así cuando creen que no es justo el trato que tienen de parte de sus superiores, de su jefe, se desmoralizan, su moral cae y al caer su moral, pues, su productividad baja. No se sienten a gusto, incluso llega al grado tal que, pues, buscan otras opciones, otros empleos. E incluso hay veces que no importa que el empleo que, que, pues, se les ofrece tengan un sueldo inferior, pero que ustedes consideran que van a recibir un trato justo o simplemente la relación con su jefe ya no es la adecuada. Entonces, bueno, pues, vean la importancia de la dirección. La dirección también se le puede llamar como ejecución, liderazgo o comando. En las universidades, pues, prácticamente se hace mucho énfasis en enseñarnos como administradores a planear. Hay muchos libros de texto. Si ustedes van a una librería y van a ver un sinfín de libros de planeación estratégica o de planeación simplemente. Y en las universidades nos enseñan impecablemente bien a elaborar planes, a planear. Es una actividad que el administrador suele dominar muy, muy rápidamente. Bueno, entre comillas, muy rápidamente, de una forma más fácil. Realmente, la mayoría de las veces una carrera profesional de un administrador se trunca por problemas en la dirección, por problemas en la ejecución. Y en realidad, si ustedes van a librerías, van a encontrar muy pocos libros sobre ejecución. Y en las universidades en general, no solamente en una voz, en general, se hace muy poco énfasis en la ejecución. Por lo general, salimos muy duchos sabiendo planear, pero la cuestión de ejecución, por lo general, la práctica es la que nos va formando. Entonces, vean la importancia que tiene la dirección. Es la que o nos impulsa como líderes y llegamos hasta la cima como gerentes, directores generales o simplemente, bueno, pues es la que trunca nuestro desempeño. Ahí está la clave del éxito, ¿verdad? En ser excelentes directores, excelentes líderes, ejecutores, no quedarnos simplemente en la planeación. La dirección se divide en cinco etapas. Toma de decisiones, integración, motivación, comunicación y supervisión. Vamos a verlas cada una de ellas. La toma de decisiones, dice una decisión en la elección de un curso de acción entre varias alternativas. Las etapas en la toma de decisiones son, y vamos a analizarlas, vamos a poner un breve ejemplo. Para que vean ustedes la importancia que tiene la dirección, particularmente la toma de decisiones. E incluso, bueno, pues hay incluso tratadistas que la toma de decisiones también se le considera dentro de la planeación. Es tan importante que se dice que al administrador se le paga por qué tan buenas decisiones toma. Vamos a poner un ejemplo. Definir el problema. Vamos a suponer que nos dedicamos a la mercadotecnia. Somos mercadólogos y trabajamos para una empresa. Vamos a suponer que trabajamos para la, esta empresa competencia de la costeña, que es Conservas, Conservas San Marcos. Y tenemos un problema. Las ventas se nos están cayendo. Están disminuyendo nuestras ventas. Y definir el problema. Si vamos a, visualizamos, realizar una investigación de mercado, lo podemos definir de la siguiente forma. Como forma de pregunta. ¿Qué efecto tiene la imagen de marca San Marcos sobre la venta de sus productos? Repito. ¿Qué efecto tiene la imagen de marca San Marcos sobre la venta de sus productos? Se dan cuenta que ese problema se lo expresamos a través de pregunta. Y en ese planteamiento de problema, definición del problema, hay dos variables que ya las vamos a analizar acá. Análisis del problema. Analizar el problema. Esas dos variables son variable independiente, imagen de marca, y variable dependiente ventas. En otras palabras, ventas depende de la imagen de marca. Entonces, estamos analizando el problema. Tres, vamos a evaluar alternativas. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Y puede ser a través, vamos a evaluar tres alternativas. Una de ellas, realizar una encuesta, o sea, una investigación de mercados cuantitativa, para evaluar la imagen de la marca. Vamos a evaluar el costo, cuánto nos va a costar aplicar esa encuesta, ese cuestionario, ¿verdad? Esa es una alternativa. Otra alternativa sería aplicar la investigación de mercados cualitativa. Es decir, realizar un focus group para evaluar la imagen de marca. Esa sería la otra alternativa. Y una tercera alternativa sería, pues, combinar las dos. Podemos realizar una encuesta, ¿sí? Y además, o sea, una encuesta corresponde a la investigación de mercados cuantitativa. Y además, coordinar o realizar un focus group, que esto corresponde a la investigación de mercados cualitativa. La tercera alternativa, entonces, es combinar las dos. Y en base a eso, pues, obtener resultados, ¿sí? Esa es el punto tres, evaluar alternativas. Cuatro, elegir entre alternativas. Al evaluar los costos de las tres opciones, uno, encuesta, dos, focus group, tres, combinar los dos. Elegimos realizar solo encuestas, porque vemos que, pues, se nos sale más barato. Tenemos programas estadísticos para análisis de la información. Y optamos por realizar solo encuestas. Es el punto cuatro. Estamos eligiendo alternativas. Y cinco, pues, ya una vez que elegimos la alternativa de aplicar encuestas, bueno, pues, elaboramos un plan. En pocas palabras, un programa, una gráfica de Gantt, ¿verdad? Donde en esa gráfica de Gantt, pues, vayamos evaluando cada una de las etapas, cuando inicia y cuando termina. Se dan cuenta, bueno, pues, es un proceso muy sistematizado, muy organizado. Y la administración se caracteriza por eso, ¿sí? Los administradores solemos o debemos ser muy organizados, muy sistematizados. Y aquí lo vemos incluso en el proceso de toma de decisiones. Muy bien. Integración. La otra parte, la otra etapa de la dirección. Si la integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y se llega a los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. Entonces, al administrador o gerente, cuando ustedes llegan a ese puesto, van a tener a su disposición una serie de recursos que la empresa les va a, pues, a asignar. Se les va a asignar personal, se les va a asignar recursos materiales como escritorios, este, como computadoras. Se les va a asignar recursos financieros, dinero, ¿verdad? Para que realicen sus proyectos, así como otros recursos intangibles, ¿sí? Entonces, como administradores tenemos el deber y la responsabilidad de cómo integrar todos esos tres, cuatro tipos de recursos y lograr los objetivos. Que después el dueño o tu jefe, el director general te diga, oye, tienes gente, tienes dinero, tienes equipo, tienes recursos. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, como administradores en la etapa de dirección, pues, tenemos esa obligación, ese deber. Cómo combinar, cómo coordinar, sincronizar todos esos recursos para lograr los planes establecidos de la empresa, lograr los objetivos. Esa es otra etapa de la, este, de la dirección. Bueno, aquí en la integración, pues, se me olvidaba comentarles, bueno, pues, de los recursos más importantes que tiene en sus manos el administrador suelen ser los recursos humanos. Hay un principio que, bueno, pues, es la persona adecuada para el puesto adecuado. Es función del administrador al integrar, al allegarse de gente, de nuevos empleados, bueno, pues, considere que el puesto es adecuado de acuerdo al perfil que tiene el candidato. Entonces, la integración también considera los, lo que es la, el reclutamiento, la selección, la capacitación del personal. Entonces, se dan cuenta, bueno, pues, son muy amplias las, las responsabilidades, ¿sí? La motivación. La motivación es la otra, es otra etapa de la dirección y la motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que es la más compleja, ¿sí? Pues, a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados. El impacto o la influencia que ustedes tienen en sus subordinados va a ser en razón directa de que tanto ustedes puedan o sepan motivar a su, a su gente, a sus empleados, a sus seguidores, como ustedes le llaman. Entonces, la dirección se vale de varios, de varias teorías, todas ellas escritas por, o descubiertas por psicólogos o inventadas por psicólogos. Y una de ellas es, la van a ver, la ver seguramente más adelante en alguna otra materia, es la pirámide de Maslow, el psicólogo Abraham Maslow. Él dijo que, bueno, pues, los seres humanos transitamos por, a través de cinco necesidades, necesidades de afiliación, son las más básicas, necesidades de comer, beber, dormir, etcétera, ¿sí? Una vez que tenemos cubiertas esas necesidades y no antes, cuando tenemos cubiertas, transitamos a la segunda, como una pirámide. Y las segundas habilidades, este, motivaciones básicas es la motivación de seguridad. Este motivante de seguridad o motivación de seguridad tiene que ver con que te sientas seguro en tu empleo, que te sientas seguro en tu casa, que tengas una casa donde vivir, un techo, ¿sí? Si tú como empleado no te sientes seguro en la empresa donde trabajas, no vas a rendir. Entonces, debe tener seguridad, ¿sí? El siguiente nivel de la pirámide de Maslow es la afiliación. ¿Qué significa esto? Que tú te sientes parte de un grupo social, de tus compañeros de trabajo, que hay una buena relación, una buena convivencia con tus compañeros de trabajo y con tu jefe, ¿sí? Y el siguiente nivel es el reconocimiento, también se llama como autoestima, que realmente tú te autoestimes, que sientas esa necesidad de tener confianza, seguridad en ti mismo. Y finalmente, una vez que pasas a través de las cuatro, estas cuatro necesidades, llegas a la última, a la punta, por decirlo así, de la pirámide, que es la autorrealización. Es donde ya te sientes autorrealizado. Es donde ya tú buscas hacer una maestría, una licenciatura, otro, este, hacer una casa, qué sé yo. Es donde ya te sientes tú como persona contento contigo mismo, que estás autorrealizado. Te sientes contento, satisfecho, has llegado a donde tú querías llegar, pero tienes que pasar antes de esto. Entonces, en el trabajo es muy importante que los administradores conozcamos, por lo menos deben de tener satisfechas sus necesidades fisiológicas, un salario digno que les alcance para mantener a su familia, un trabajo seguro, un ambiente laboral sano, unas relaciones humanas sólidas con compañeros de trabajo, con jefe. Entonces, todo esto nos va a impulsar a que la gente se sienta autorrealizado. Si la gente se siente a gusto autorrealizado en su trabajo, dalo por hecho que tú como líder vas a poder tú, por decirlo así, venderles la idea de logro de los objetivos. Van a luchar por ti, por la empresa, por lograr los objetivos que tú les has planteado. Comunicación. La comunicación, bueno, pues se da a través de diferentes formas. Dice, la comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social. Esto es un modelo de comunicación. El emisor. El emisor es, vamos a suponer que es el gerente. El gerente codifica el mensaje a través de su cerebro. Su cerebro se le vienen ideas a la mente. Sí. Bueno, más bien de sus, se crean ideas en su mente. Las codifica a través de un correo electrónico, de una carta. Estamos en la codificación. Las transmite a través de un correo electrónico, que es el medio. Al final, bueno, pues el receptor las codifica, es decir, las interpreta. Qué es lo que quiso decir el emisor, el gerente. Y hay una retroalimentación. En la empresa, desgraciadamente, a veces se corta aquí. No hay retroalimentación. Simplemente el emisor, el gerente, emite órdenes al receptor. El receptor, más cuando a veces surgen dudas, no sabe qué se le quiso decir. Y ejecuta las órdenes. Y si las ejecuta, mal porque no la entendió, no hubo retroalimentación, no le preguntó al jefe. Y puede ser porque el jefe no se presta para retroalimentar a la gente. Porque el empleado, el receptor, tiene miedo, tiene temor, ¿verdad?, a preguntar. Simplemente ejecuta como él considera. Entonces, muchos de los errores de comunicación se da aquí. Si se dan cuenta hasta ahorita, bueno, pues vean la importancia de la dirección. Cómo el administrador va consiguiendo resultados, va involucrando a su gente a través de una serie de etapas que hemos analizado hasta ahorita. Entonces, el gerente, el administrador debe ser un buen comunicador. Tanto en forma vertical ascendente, o sea, a sus jefes, como vertical descendente a través de órdenes a sus subordinados. Como comunicación horizontal con todos sus pares. Si es gerente de finanzas, pues debe tener comunicación con el gerente de ventas, con el gerente de mercadotecnia, gerente de producción, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente etapa de la dirección es la supervisión. Dice, la supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. Entonces, una vez que delego y emito instrucciones a mis subordinados, debo de vigilar que esas instrucciones se cumplan. Debe haber una supervisión directa hasta cierto punto estrecha. Y es una cuestión sumamente importante y delicada. ¿A qué me requiero con importante y delicada? Dependiendo de la madurez de tus subordinados y el grado de experiencia, el grado de estudios, tú le vas a aplicar una supervisión. Si tú tienes subordinados que tienen más experiencia que tú desempeñando tus actividades, es gente profesionista, tiene una carrera profesional, tienes 10 años de experiencia en el puesto que tiene en tu empresa. Y si tú estás duro y duro y encima de esta persona, supervisando estrechamente, lo más seguro es que la fastidies, lo más seguro es de que se queje, lo más seguro es de que se sienta abrumada y baje su productividad. Incluso por qué no quiera, quiera marcharse desde tu empresa. Entonces, la supervisión debe ser estrecha como apoyo cuando los empleados no tienen un alto grado educativo, cuando no tienen tanta experiencia o tienen una experiencia muy, pues una de nuevo ingreso. Entonces, son actividades sumamente delicadas, humanas, que el administrador debe ser muy sensible al momento de realizarlas. Muy bien. Hasta aquí terminamos la etapa de control. Perdón, la etapa de dirección e iniciamos la etapa de control. Bueno, el control es la siguiente etapa de la dinámica administrativa. Sí, y vamos a dar un concepto. El control consiste en la medición y evaluación de la ejecución de los planes con el fin de detectar, prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. Ya tenemos un plan, ya lo vimos en la parte mecánica. Ahora, bueno, pues vamos a medir ese plan y vamos a evaluarlo si realmente se cumple. Esa es una definición de control. ¿Qué importancia tiene el control? Bueno, uno, establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. Imaginen ustedes que elaboramos un plan, establecimos objetivos, pero no nos tomamos el tiempo necesario para revisar si se han cumplido o no se han cumplido los objetivos. Y más aún, el por qué no se cumplieron y si se cumplieron, por qué se cumplieron. Dos, se aplica todo a las cosas, a las personas y a los actos. Control de inventarios, por ejemplo, dependiendo del costo del inventario, hay un método que se llama el método ABC. Lo van a ver ustedes en la administración de la producción. El método ABC, pues depende del valor de los bienes o de las cosas inventariadas. Vamos a aplicar un control estrecho o un control más, más laxo, ¿verdad? Bueno, y sobre las personas, sobre el comportamiento de las personas, la puntualidad, la asistencia, este, el ausentismo, si hay robo de hormiga, como se le llama. Todo eso sí se va a establecer controles. Tres, determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar las desviaciones para que no se vuelvan a presentar en el futuro. No solamente es determinar y analizar las consecuencias. Hay que analizar las causas, qué fue lo que originó, ¿verdad? Esa falta de cumplimiento de estándares o del plan. Vamos ahorita a ver un ejemplo para que quede claro sobre todo este punto número tres. Aquí, por ejemplo, el proceso del control. Vamos a poner un ejemplo. La primera, el primer paso es establecer objetivos y estándares. Vamos a suponer que estamos en el área de ventas y vamos a suponer que a un vendedor, al vendedor X, vamos a establecerle un estándar de desempeño o un objetivo, que es lo mismo. Y vamos a decir que el vendedor X va, su objetivo de ventas va a ser 100 mil pesos de ventas al mes. Ese es un estándar en la parte de estándares o objetivos. Medición de desempeño real. Vamos a suponer que termina el mes de octubre y el vendedor X no vendió 90 mil, vendió 91 mil. Entonces, estándar u objetivo, 100 mil pesos. Desempeño real nada más vendió 91 mil. Resultados, 100 mil menos 91 mil. Hay una diferencia de 9 mil pesos. ¿Sí? ¿Por qué? En primer lugar, hay que ver las causas. ¿Por qué no vendió los 100 mil pesos? ¿Por qué quedó por abajo? ¿Sí? Hay que revisar. Y hay que emprender acciones correctivas. Digo, ¿qué acciones correctivas puede ser? Pues uno es evaluar la capacitación del vendedor, evaluar su antigüedad, cuánto tiempo tiene en la empresa. Si conoce bien los productos, conoce bien técnicas de venta, cuál es su personalidad del vendedor. Otra de ellas es acompañamiento del gerente de ventas. Vamos, te acompaño, voy a ver cómo realizas tu trabajo. ¿Sí? Y si este desempeño es mes a mes, bueno, pues igual se le hace firma una carta compromiso. ¿Verdad? Que si no levanta su desempeño, bueno, pues en tres meses tendrá que abandonar la empresa. Y llegan los tres meses y no cumple los estándares o los objetivos, bueno, pues el vendedor tiene que abandonar la empresa. Entonces se dan cuenta, bueno, pues el proceso de control es, no tiene, tiene que ver con revisar los planes, ver los objetivos o estándares, ver cuál es el desempeño real. Establez, bueno, comparar ambos resultados y, bueno, pues tomar decisiones. ¿Sí? Y vuelve otra vez el, es como un ciclo, como un círculo. ¿Verdad? Entonces, ese es el proceso de control. Y, bueno, pues hasta aquí terminamos el proceso administrativo. Y, bueno, pues este, en esta materia Fundamentos de la Administración es como una, es una unidad nada más de su, de su contenido temático, de su materia. Y, bueno, pues seguramente ya en la carrera más adelante verán todo un bloque que se titule tal cual Proceso Administrativo. Bueno, pues gracias y, bueno, pues hasta la próxima.